en todos los lugares donde estés pisando. Y yo como decimito al Señor quiero cantar esta alabanza, yo solamente te invito a que abras la puerta de tu corazón y de aquí el Espíritu Santo administre tu vida. Yo no te voy a dar nada, el pastor ni el hermano no te va a dar nada. Aquí es el que está haciendo la obra, es el Señor Jesucristo. Solamente haz de tu paz, de abrir tu corazón y de adorarle, no importa lo que van a decir de ti, solamente concéntrate delante del Señor Jesús y adorarle porque eres digno y merecedor de todo el favor de Dios. Aleluya Jesús, el Espíritu Santo va a llenar muchas vidas aquí, solamente fuera de él, aleluya. Yo te arregaré en el océano de estos espíritus y ahí adoraré en el océano de estos espíritus. Y ahí adoraré en el océano de estos espíritus. Y allí la adoraré A Dios en mi amor Bendito, bendito Que lo tienes como el fuego Y como el défico ser Bendito, bendito Bendito, bendito Espíritu, bendito Bendito, bendito Bendito, bendito Bendito, bendito Bendito, bendito Bendito, bendito Bendito, bendito Espíritu y a ti adoraré a Dios en mi amor y yo nací a él en el océano de tu Espíritu y a ti adoraré a Dios en mi amor Espíritu Espíritu que tiene forma en el océano y como en el océano me llega la noche a vos Espíritu y como el Espíritu que le siente como el fuego y como el siempre con ser ven ven a los y a vos cuando el Espíritu está en el hogar solamente es necesario que tú abras tu corazón y dé libertad el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere llenar muchas vidas aquí. No importa el frío que sea.